Estados Unidos presentó en la Organización de Estados Americanos una iniciativa para exigir transparencia y condenar la represión de Nicolás Maduro. A petición de Estados Unidos, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó a sus miembros para debatir un proyecto de resolución destinado a condenar la represión ilegal ejecutada por Nicolás Maduro y el exigir al régimen populista que publique los resultados de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. Hace 12 días, la OEA fracasó en sancionar una iniciativa similar por la posición geopolítica que tuvieron Brasil, México, Colombia y ciertos países del Caribe, alineados con China, Rusia y la dictadura de Venezuela. El proyecto de resolución será tratado mañana de manera informal en una reunión a puerta cerrada, y si finalmente hay acuerdo diplomático, se aprobaría antes del viernes en una sesión de emergencia de la Organización de Estados Americanos. Cabe destacar que esta iniciativa presentada por Estados Unidos es respaldada por Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.